Compra monedas baratas en SafeFoodCoins.com, utiliza el código ESCO para un 6% de descuento y arma las mejores plantillas de FIFA 20. En FIFA hemos visto desfilar a una gran cantidad de jugadores de la Liga MX, ya que la Liga forma parte del videojuego desde hace más de 15 años. Desde ese entonces han pasado jugadores con medias impresionantes, así que el día de hoy amigos vamos a ver a los mejores jugadores en la historia de la Liga MX. Los jugadores que mejor valoración han tenido dentro del videojuego, como adelanto quiero comentar que todos pasan los 80 de valoración, así es amigos, todos los jugadores pasan los 80 de valoración, aunque también hay que destacar que muchos de estos jugadores tuvieron su paso desde hace un gran tiempo. Fueron en las primeras entregas donde algunos jugadores tenían medias altas, pero también en los últimos FIFA también se ha dado el caso de que existen jugadores con medias también bastante aceptables. Así que el día de hoy chicos vamos a ver el top 10 de medias de la Liga MX, el top 10 histórico desde FIFA 5 hasta FIFA 2020. Vamos a ver los mejores jugadores que han pasado por el videojuego, o no sé si los mejores jugadores, pero sí los jugadores con mejor valoración. Ya ustedes sacarán sus conclusiones al final del video si estos jugadores merecían esas valoraciones en ese entonces. Así que vamos a comenzar amigos. Antes de comenzar amigos, no está de más darle una mención especial a algunos jugadores que tuvieron 80 de valoración en su momento, como es el caso de Ronaldinho, Federico Vilar en el Atlante, el Chango Moreno en el Necaxa, así como el petardazo de Deja Almiña en FIFA 2005. Unos estuvieron en FIFA 6, unos son más recientes como es el caso de Ronaldinho, pero sí chicos, hemos tenido jugadores con 80 de valoración en entregas pasadas. Así que bueno, quería hacerle una pequeña mención a estos jugadores y ahora sí vamos a comenzar con nuestro top 10, donde podemos encontrar a un jugador con 81 de valoración, un delantero centro uruguayo que jugaba en los tecos. Así es amigos, jugaba en los tecos. Carlos María Morales en FIFA 6 tenía una valoración de 81. Sus estadísticas, si tuviera una carta hoy en día serían más o menos las que están viendo en pantalla. No sería muy rápido, pero tendría un tiro bastante bueno, un regate más o menos aceptable y un físico también bastante decente. Pasemos con el lugar número 9 donde vamos a encontrar a un mexicano. Estamos hablando de Pérez que jugó en Rayados de Monterrey, que en FIFA 2007 tenía una valoración de 81. Si bien, como podemos ver, sus atributos no eran muy buenos, a pesar de que normalmente los medios derechos deberían de ser un poco rápidos en teoría, pues no era tan rápido, por lo menos en las estadísticas que yo vi de este jugador en FIFA 7. Pero lo más destacado de este jugador era su pase. Así que gracias a su pase es que Pérez tenía una valoración bastante buena, que era de 81. Pasemos con el número 8 donde podemos encontrar a un jugador también con 81 de media. Es un defensa central que tuvo su paso por los Pumas de la UNAM. Estamos hablando de Darío Verón que en FIFA 7 tenía esta valoración y su carta sería más o menos como la que estamos viendo en pantalla. No era un jugador muy rápido, a lo que yo vi en sus atributos de FIFA 2007, pero era muy bueno defendiendo y por supuesto muy bueno con su físico. Tenía un pase bastante aceptable para salir jugando. Así que Darío Verón está en el lugar número 8 de este top 10 con una valoración de 81. Pasemos con otro jugador también de FIFA 7 y también con 81 de valoración. Estamos hablando del Chelito Delgado. Así es este jugador argentino que tuvo su paso por la máquina del Cruz Azul y que después emigró al fútbol europeo. Tenía unas estadísticas bastante buenas como Extremo. 87 de Ritz. Bueno, tendría, tendría, tengo que aclararlo. Las estadísticas de algunos jugadores que tuvieron su paso cuando obviamente todavía no estaba Ultimate Team, pues yo les hice su carta en base a los atributos que aparecen de estos jugadores en esa, bueno, en ese entonces. Así que bueno, más o menos así es como tendría el Chelito Delgado su carta con 87 de ritmo, 80 de tiro, 80 de pase y 81 de regate. No tenía mucho físico, pero con los demás atributos creo que le sobraba para ser un grandioso jugador. Ahora pasemos amigos con nuestro siguiente jugador que en FIFA 2010, cuando en este entonces ya existía Ultimate Team, encontrábamos a Salvador Cabañas delantero Centro de la América con una media de 81. Estos atributos que están viendo de cabañas son reales, bueno, así la encontré en FIFA 10, esta era su carta que tenía en ese entonces. Y bueno, pues ya nada más yo le hice la carta dinámica de Flashback de FIFA 2020, pero la media y los atributos son los reales. Esta carta era la que tenía Salvador Cabañas en FIFA 2010. Llegamos a la mitad de este top amigos, donde vamos a ver un jugador que hoy en día todavía juega en la Liga MX, pero que en FIFA 2017 tenía una valoración de 82. Estamos hablando de André Pierre Gignac, que en FIFA 2017 tenía esta valoración de 82. Como podemos ver, esta pues también es una carta real. Tiene 73 de ritmo, 83 de tiro, 71 de pase, 74 de regate y 80 de físico. Una carta espectacular, la del bómboro y bueno, pues que muchos de nosotros que ya llevamos mucho tiempo jugando foot, pues tuvimos la oportunidad de probar esta carta y era bastante, bastante buena. Vuelvo a repetir, esta carta es de FIFA 17, los atributos son los reales, solamente que yo pues le puse la carta dinámica de FIFA 20. Pasemos con el cuarto lugar, donde encontramos otra vez a un mexicano. Estamos hablando de Osvaldo Sánchez, que en FIFA 2006, cuando pertenecía al rebaño sagrado, tenía una media de 83. Osvaldo llegó a ser portada de FIFA para Latinoamérica o para México. La verdad, nunca entendí muy bien ese tema, pero pues tenía una valoración de 83 por estos entonces. Y pues a esa carta, pues yo igual se la hice más o menos a consideración de los atributos que él tenía en FIFA 2006. Pasemos con el tercer lugar, amigos, donde vamos a encontrar a un jugador del Atlante. Estamos hablando de Chamagol Sebastián González, que en FIFA 6 tenía una media de 83. Amigos, así es como lo están viendo en pantalla, en FIFA 6 el Chamagol tenía una media de 83. Muy famoso, creo aquí en el fútbol mexicano, yo creo que todos lo ubican. Yo lo llegué a ver jugar en ese entonces porque le voy al Necaxa. El Atlante es nuestro rival, es con el que jugamos nuestro clásico. Y él, pues me acuerdo que festejaba con un sombrero del Chavo del 8 cuando anotaba gol. O sacaba el chipote chillón del Chapulín Colorado. Era bastante tremendo los festejos que le hacía el Chamagol. Bueno, que hacía el Chamagol aquí en la Liga MX cada que anotaba un gol. Pasemos con el segundo mejor jugador en la historia de la Liga MX. O el segundo jugador con mejor media, por así decirlo. Y estamos hablando de un jugador que en FIFA 10 tenía su carta. Esta carta es la que él tenía en ese entonces. Estamos hablando de Memo Ochoa, que tenía una media de 84, amigos. Así es, Memo Ochoa en FIFA 10 tenía esta media. Y los atributos que estamos viendo en pantalla son los reales que tenía esa carta. Podemos ver que tenía buenos reflejos, una velocidad de 77. Era un portero muy rápido para ese entonces. Recordemos que por esos entonces en América, si bien no pasaba su mejor fútbol dentro de la liga local. En la Libertadores la estaba rompiendo. Memo Ochoa llegó a ser considerado el mejor portero del continente. Así es, de todo América. Incluso por encima de otros que en ese entonces en Sudamérica eran bastante buenos. Pues Memo Ochoa llegó a estar en lo más alto de todos estos jugadores. Y bueno chicos, pasemos con el último jugador. Con el mejor jugador que ha tenido la Liga MX en cuanto a valoración dentro de las sagas de FIFA. Estamos hablando amigos del Divo de Tepito Cuauhtémoc Blanco. Que en FIFA 6, después de ser campeón a la América. E-Sports decidió ponerle una valoración de nada más y nada menos que 85. Así es, es la mejor valoración que E-Sports le ha puesto un jugador de la Liga MX. Y bueno, pues también destacar que es mexicano. El Divo de Tepito, pues prácticamente estos son los atributos que tendría. Igual yo se los hice. Embasándome obviamente en los atributos que vi que tenía el futbolista. Pues todos sabemos que tenía un pase y un tiro impresionante. Regateaba bastante decente. No era el más rápido, pero era muy inteligente. Sabía meter el cuerpo. Así que una carta que hoy en día si la tuviera como icono baby, yo la usaría sin ningún problema. Así que bueno chicos, díganme qué opinan de los mejores 10 jugadores en la historia de la Liga MX. En cuanto a valoraciones, ratings, medias, como le quieran llamar. La verdad que no sé. En FIFA pasado siento que estaban un poco exageradas las medias de algunos jugadores. Pero por ejemplo la de Cuauhtémoc Blanco me parece bastante buena. La de Cabañas en su momento siento que un poquito más de media no hubiese estado nada mal. Así que bueno chicos, por favor no olviden dejar su like, compartir con todos sus amigos. Suscribirse si es la primera vez que ven uno de mis videos. Recuerden subimos contenido casi todos los días. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima.